Si hasta ahora graya la canciller de la república, Delcy Rodríguez, le dará lectura, un comunicado sobre el mercado común del sur, desde la Casa Amarilla, sede de la diplomacia venezolana. Escuchemos a la canciller. Contra Venezuela, que constituye sin duda alguna una agresión contra su pueblo, contra el gobierno legítimo y constitucional del presidente de la república, Nicolás Maduro Moro. Muchas cosas se han dicho, todas ellas sin ningún tipo de asidero, ni jurídico, ni político, ni ético, ni moral. La triple alianza representada en los gobiernos de Argentina, de Paraguay e interino de Brasil. Gobiernos que apenas están llegando a la vida política de nuestra región, pretenden infundadamente destruir un acervo histórico de unión e integración, que habíamos venido consolidando los gobiernos populares, progresistas y de izquierda en los últimos 15 años. Ahí están los pueblos, lo vimos ayer en Argentina, un movimiento se levantó en solidaridad con nuestra madre E.B. Bonafini. La madre que tiene una carga simbólica de resistencia frente a la dictadura fascista y todos los hijos que la acompañamos ayer, la abrazamos y le decimos, no solamente desde Venezuela, desde el mundo entero se levantaron voces de solidaridad con E.B. Bonafini ante ese atropello atroz que tuvimos que vivir, los que realmente creemos profundamente en los derechos humanos, en un sistema de protección y garantía de los derechos humanos. El presidente argentino en apenas días de gobierno se ha dado por arremeter contra los movimientos sociales y ayer llegó a una expresión bárbara contra esta líder social a quien nosotros en nombre del presidente Nicolás Maduro ratificamos nuestra solidaridad, así como al pueblo argentino que hoy sale a las calles y ayer también salió a las calles a protestar ese atropello contra los movimientos sociales, contra la criminalización y contra la utilización del terrorismo judicial, contra los líderes sociales. Mucho se ha dicho sobre falsas maniobras para impedir el ejercicio que nos corresponde por pleno derecho de la presidencia pro-témpore del Mercosur. Barbaridades jurídicas. Desde distintas partes del mundo me llaman académico, sorprendido de los inventos, de las argucias, de los ardides jurídicos, que más que jurídicos son antijurídicos, que, digamos, excede cualquier posibilidad de comprensión sobre las razones que pretenden esgrimir estos recién llegados países a la región, como el gobierno interino de Brasil, que pretende esgrimir para impedir lo que nos corresponde por pleno derecho, como es el ejercicio de la presidencia pro-témpore del Mercosur. Quiero leer un comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela sobre esta situación, que no exista confusión en la comunidad internacional. Hoy, Venezuela, que ejerce la presidencia pro-témpore del Mercosur, izaremos la bandera del Mercosur en nuestra Casa Amarilla, aquí en la Plaza Bolívar, frente a nuestro Libertador. Y estamos convocando a todos los pueblos del Mercosur a izar la bandera del Mercosur en sus corazones, en su conciencia, porque lo que está detrás de toda esta campaña de desprestigio contra Venezuela es realmente destruir y tomar por asalto el Mercosur. No lo vamos a permitir. Nosotros vamos a ejercer responsablemente la presidencia pro-témpore de este organismo regional tan importante para nuestros pueblos. Y por eso hemos alertado a los pueblos a activarnos, a los trabajadores y las trabajadoras, que son motor fundamental en la garantía del derecho al desarrollo de los pueblos, que son motor fundamental en una economía que realmente sea una economía al servicio del hombre y la mujer, del ser humano, de los pueblos. A esos pueblos nosotros les hacemos un llamado a izar también la bandera del Mercosur y a impedir que se lleve por los caminos de la perdición a este organismo tan importante. La República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio pleno de la presidencia pro-témpore de Mercosur, rechaza categóricamente el boicot emprendido por la triple alianza de los gobiernos de Argentina y Paraguay e interino de Brasil para impedir el normal desenvolvimiento de la presidencia de Venezuela al frente del Mercosur, conforme al Tratado de Asunción, en su artículo 12, en correspondencia con el protocolo de Ouro Preto, en su artículo 5. Resulta revelador que estos tres gobiernos, uno de ellos interino, que recién se incorporan a la vida política de la región, pretendan dar al traste de manera acelerada, arbitraria, intolerante y con métodos antijurídicos, con nuestros más importantes bloques de integración, producto de un profundo esfuerzo y vocación unionista en los últimos 15 años. Este pretendido asalto por la fuerza del Mercosur está alentado desde Washington, tiene sello imperial y es amenizado por el tour antibolivariano que realizan sus altas autoridades por la región, pretendiendo destruir a su paso los importantes avances socioeconómicos alcanzados por los gobiernos populares, progresistas y de izquierda a favor del desarrollo, la igualdad e inclusión de nuestros pueblos. Los factores gubernamentales de extrema derecha, agazapados en el pasado, cuando se sabían minorías, pretenden hoy envalentonarse contra la misma Venezuela que hace apenas dos años ejerció plena y satisfactoriamente la presidencia pro-témpore del Mercosur, sorteando incluso la violencia extremista dirigida por factores políticos locales de su mismo cuño. Considerar erróneamente que la coyuntura regional justifica esta insensata arremetida contra Venezuela y los mecanismos de unión e integración regional expresa un desconocimiento profundo del Estado de Derecho que nos rige y de la historia común que guía a nuestros países. Reeditar esta nueva modalidad de Plan Cóndor para agredir a Venezuela y atentar contra la institucionalidad del Mercosur no sólo conforma un despropósito jurídico y político, sino que sintoniza de forma genuflexa con el consenso de Washington y alienta la restauración neoliberal y derechista en nuestra región. Dirigida y planificada desde los centros de poder estadounidenses con el objeto de recuperar los recursos naturales de nuestros pueblos para satisfacer los insaciables intereses oligárquicos. Es absurdo, falso y forjado sostener que existe un vacío de poder en la presidencia de Mercosur recibida formalmente por Venezuela de manos de Uruguay atendiendo los requisitos expresos y autosuficientes contemplados en los tratados constitutivos. Suplantar el mandato taxativo de la ley por argucias políticas e ideológicas desmedidas coloca a este bloque regional al borde de un abismo sin retorno. La República Bolivariana de Venezuela expresa su confianza profunda en la fuerza que emana de la soberanía, libertad y autodeterminación de nuestros pueblos y ratifica nuestra adhesión absoluta desde el ejercicio de la presidencia pro témpore al marco normativo del Mercosur para preservar su existencia y garantizar la institucionalidad y legalidad imprescindible en un bloque de integración social, cultural, comercial y político frente a quienes de forma irresponsable atentan contra este mecanismo subregional. Caracas 5 de agosto de 2016. Nosotros realmente estamos sorprendidos de la forma como se pretende atropellar los tratados internacionales con argucias antijurídicas. Decir que existe un vacío en la presidencia del Mercosur es dar al traste con las normas, es dar al traste con el Estado de Derecho que rige a este bloque regional. Las normas son muy claras. La presidencia pro témpore corresponde de pleno derecho y no hay cabida a ningún tipo de interpretación jurídica. Así lo establecen incluso principios jurídicos esenciales. No hay cabida a la interpretación, no hay cabida a pretender sustituir mediante la costumbre, no hay cabida a sustituir mediante la costumbre a la ley expresa y clara que es tajante al sostener que la presidencia pro témpore del Mercosur corresponde a Venezuela. Es realmente preocupante, ratifico, aquí frente a las cámaras que es preocupante que una canciller de nuestra región que hoy se postula como secretaria general a la organización de las Naciones Unidas esté violentando los tratados internacionales, los tratados fundacionales y constitutivos del Mercosur pretenda con esta actitud que desconoce los tratados del derecho y el Estado de derecho pretenda postularse a un cargo de tanta relevancia a nivel internacional. Es desvergonzado igualmente que un canciller interino de facto, ustedes bien saben que se pretende tomar por asalto la presidencia en nuestra hermana República Federativa de Brasil y que sea este aquelarre quienes hoy pretenden arrebatar por la fuerza la unidad del Mercosur. Se está atentando contra el Mercosur, no solamente contra la República Bolivariana de Venezuela, contra sus autoridades legítimas, contra la presidencia constitucional, contra el pueblo, contra la voluntad del pueblo de Venezuela, sino principalmente contra el Mercosur. Sabemos que existen fuerzas económicas interesadas en implosionar al Mercosur y esas mismas fuerzas que pretenden implosionar al Mercosur en contra de nuestra integración productiva, en contra de los planes de cómo nosotros nos relacionamos en base a nuestras identidades culturales, políticas y sociales, son esas mismas fuerzas oscuras quienes hoy pretenden implosionar y desunir a este bloque regional tan importante. Hacemos un llamado a la sensatez, a preservar al Mercosur no solamente en su relacionamiento interno, sino también en su relacionamiento externo. Llamamos a la madurez y llamamos a la sensatez para que cesen estas groseras y bárbaras pretensiones que no impedirán de ninguna manera que Venezuela ejerza plenamente la presidencia pro-temporal del Mercosur como ya lo hicimos hace apenas dos años. Muy buenos días.